¡Ay! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu juego despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero decirte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Deja que me sobrepasar tus sones de peligro Hasta provocar tus gritos Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estoy expandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el suave Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Tú eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un ropecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la fiesta Ok, despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirarte a veces despacito En las paredes de tu laberinto Saludos a tu manuscrito Sube, sube, sube Quiero preparar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Hasta provocar tus gritos ¡Fansica!